Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Daque, aquí en Golfit, estamos con Itztalia Hola Con un mapa que se llama, que se llama... Piratas, no sé qué Arrr Arrr Lo voy a poner a 15 golpes 2 minutos Colisión, no res el penalti Preparada para perder de nuevo Bueno, pues, está bien en la cosa Parece que empieza bien aquí con un hoyo en uno Voy más adelante que tú, te has dado cuenta Pues sí, ah, pues no, ya, uy, pues... Ah, pues mira, por hablar Pues sí, más adelante que tú Ah, bueno, yo te veía... Y le sale bien a la primera Que se sienta al estar detrás de mí, como un perdedor Que había que tirarla aflojo, tío Había que tirarla aflojo Bueno, yo en 3, con suerte Tú también eres un conejo Soy un zorrillo ¿Y por qué tienes bigotes de conejo? Los bigotes son bigotes También podrían ser bigotes de gato, ¿no? O de tejón Las orejas no son de gato O de comadreja Podrían ser de comadrejilla Eres un picho muy raro Soy un coyote, soy Que no puede ser Porque tienes las mismas orejas que yo y todo Que son marrones Que van a ser iguales Soy un conejo Soy un conejo marrón Vale, pero cuando cambias el color No se te cambia Eh, no Ahí tengo varias orejas ¿Esto qué es, tío? Y de pelota también A ver Sí, de pelota sí que importa Igual que la luz ¡En uno! Ya, ya ¡Uy! ¡Qué penita! ¿Te caíste? Sí, tenía hackeo ¿En serio? ¡Oh! Y lo habrá hackeado La tía ¡Qué broma! Si estoy aquí Ah, digo Y lo habrá hackeado ¡Métela! ¡Métela! Vale, vale, vale No, pero casi Eh, pero casi lo hackeo, eh Te lo digo Porque tenía el hoyo primero ahí abajo ¡Hola! Hay uno ahí abajo Entre las rejillas ¿No? Del barco ¡Qué bueno! Sí, el primero Hemos tenido Es lo que Es lo que estaba yo mirando ¿Que dónde hay que rebotar aquí? ¿Qué hubiera que lo has hecho? Sin duda Donde yo he rebotado no era, eh ¡Oh! ¡Toma ya! Dale un buen like Que me lo merezco A ver ¿Dónde hay que ir? Eh Me estoy rayando ¿Cómo que no sabes dónde ir? Pues dentro de la caja esa ¿Seguro? Sí La próxima es Si no, no te lo digo Oye, no Me lo tienes que decir Por buen compañero Si no me enfado No hago más piso No, que Goldfish solo No es el mejor juego No sé Lo puedes hackear Si está ahí Lo puedes hackear, eh Te lo digo El hoyo está ahí arriba Hola Allí arriba Claro Es la banderita esa, eh Te lo juro Te lo juro, eh Que entro ahí Y se va Qué broma Que tienes que darle ahí alante En las paredes No, pero que lo estaba intentando hackear Ya sé dónde es Pero ¿Y por qué hay esto aquí? Entonces debe ser el tiempo Tic Tac Tic Tac Tic Tac Bueno Ahí no es, eh Me parece Ahí alante Donde están las paredes esas Te lo digo Que ya sé dónde es Pero que Hay que hackearlo No he oído Vale, pues nada Y por qué hay Y por qué hay esto ahí No, para que te prende una pelota ¿Pero dónde vas? Si ahí no es ¿Cómo que no? Ay, pues nada Si es que se lo digo De igual, se te acaba el tiempo Me ha ponido la ansia del hackeo Me ha ponido la ansia del hackeo Mira, ¿ves? Había que currársela Porque este era en el uno En cero, vamos Ahí, mira Y se copia Y ella la mete Pero es que yo he hecho todos los Esto Todos los cañones Ah, te has hecho todos los cañones Yo lo he hecho desde el primer cañón ¿Dónde hay que ir? No te lo digo Que me vas ganando Dímelo, por favor Ahí donde he disparado Radilla Bueno, ¿dónde te has caído o no? ¡En uno! Hola, ¿pero dónde estás? Es un tramposo Hola, ¿por dónde has ido? ¡Me lo he hackeado! Mira, tienes que ir pegadita a la izquierda A la barandilla ¡Uh, shit! ¡Qué buena! Esa instale ahí Tirando con skill Aunque ahí se demostró Que la skill La tenemos igual ¿Eh? Empatamos Que no Y luego te van a oír Así que ¡Shit! ¡Wow! Yo no sé ¡Uh! Sí que se podía hackear Bueno, me puedes hackear Bueno, ya estoy Oyo en dos No me lo creo ¡Hala! Ya ves si se podía hackear ¡Oh! ¡Qué manco! ¡Qué manco! ¡Ahí está! En cinco Pero me lo he metido de un toque He demostrado ahí La calidad de por qué subimos Goldfit al canal ¡Oh! He cogido la rampita Que te has perdido tú No, yo ya la he cogido Ah, la has cogido también ¡Qué suerte tiene! Ni se queda ahí Sale en medio Esto había que tirarlo Como muy pro, ¿eh? Como yo Bueno, yo la he metido en dos Bueno Más pro Te iba a tirar Te estaba esperando para hacer la guarra La verdad Qué pena, oye De verdad, ¿eh? Si es que los tramposos Tenéis un mal perder Lo dice la mis empujadas Yo aún te la guardo Por aquella que me echaste Y yo me caeré Y tú entrarás Y yo me caeré Y tú entrarás Uf, he entrado He entrado Penito Oye, está bien este mapa Está currado Está currado Al menos Te da para Te da para pelearte De mientras Me he quedado Me he quedado A ver A ver A ver Hasta que bajes Ah, que tú bajas Ah, yo también Yo siempre voy de Rosita Yo creo que había un hackeo, ¿eh? Porque si no ¿Para qué nos han hecho hacer Esta vuelta tonta? No sé Si me hubiera estirado Imagínate Vale, así tan para mal persona Que después la cama lo devuelve Ya, eso sí Es que la cortita, ¿eh? Tú sí eres cortito Encima No solo te empujo Sino que encima me salgo O sea Ya Es que lo que me falta Por ver No me has empujado, ¿eh? No Vaya Y le doy al muro Tenía Tenía el hackeo Tenía Oh, shit He llegado al mismo lado que tú Pero bueno Mira, me ha pasado lo como tú, además Sal de ahí, ratilla Mmm Me he quedado corto Pero era bueno el tiro Vaya ¿Ves? Soy un Un conejo de chocolate Una cerigüella Un coyote Oh Hola ¿Dónde hay que entrar? Vale, aquí no es ¿En serio? Vaya ¿Pero qué caca es esta? ¿En serio? Ahí no es ¿Dónde estáis viendo? ¿Qué caca es esta? ¿En serio? ¿En serio, tío? Vaya Así que es eso A ver, yo creo que antes te has ido como muy Muy adelante Se podía hackear Se podía hackear Creo yo que lo estoy intentando No, no No, no Ya verás el por qué ¿Por qué están volviendo para atrás? Vale ¿Ves eso de ahí? El cofre ese O el bol ese No me acuerdo El barco No, el Eso que es como Ah, no me acuerdo No es el barco No, que está ahí adelante Pero que tienes que ir al siguiente No es el barco Pero que tienes que ir al siguiente De esto Ahí abajo En la flecha Uf, este mapa lo voy a perder, tío En la flecha ¿Ves a la flecha? ¿Y de aquí a dónde? A la flecha esa de enfrente que tienes Y el melón se va para allá Vale, no está mal Pero si es ahí el hoyo Pero tienes que coger el otro cañón ¿Y dónde está el hackeo? A ver Me estoy poniendo nervioso Vale, encima me quedo ahí Se te acaba el tiempo Mala suerte Ahí En ese bol De aquí ¿Qué bol? No me acuerdo el nombre Qué idioma hablas, tío Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora Vale, por favor Me... Soy aquí Creo que hago Lo he intentado hackear, tío Pero puedo parar ya De intentarlo hackear, tío De verdad Que no me vale para nada, macho Si es que no me vale para nada No sé por qué Lo estoy intentando todo el rato, tío Mira, encima Lo iba a hackear yo mucho Dentro de la pared, ¿sabes? A saber dónde estaba el otro A lo mejor no había ni hackeo, ¿sabes? Y aquí sí que lo había, ¿eh? Que sí que había hackeo Aquí sí que lo hago yo Mira, 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 mira Pum Mmm Bueno, no te veo muy avanzado, ¿eh? ¿No? Porque estoy delante tuyo Sí, ya lo veo ¿No lo ves? ¿Cómo me he quedado aquí, papi? ¿O yo en cuatro? Yo o yo en uno Todavía estoy bajando ¿En uno? ¿Cómo puede ser que estés bajando? ¿No me ves? Doble buggy ¿No me ves? ¡Oh, qué suertuda! Ah, te has tirado con la fuerza justa, ¿no? Porque a mí no Ahora mira yo Me voy para aquí Tan tranquila Venga Ahora te frenas Pues no se frena la tía Si la suertuda No me lo puedo creer O sea, que la tiras Qué pena, oye, de verdad Y encima la empujo, claro Lo que me faltaba De ir buena y nada De verdad Lo soy Mira la cuerda Te lo mereces Por fanfarrona Sí, pues se salió Yo he saltado la cuerda Yo no Yo directamente Vale, yo me como el palo Toma y sin cañón Toma y sin cañón Hombre lo ¡Hola! Pues no era tan fácil Mira Me la ha parado ahí Ay, qué miedo Madre mía Ole, 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 ole He ganado Y te has pedido He ganado Chicos, chicas Muchas gracias por haber visto este vídeo De Goldfin Dios, vaya paliza Me ha pegado, tío Vaya paliza Me ha pegado Si estáis viendo este vídeo Seguramente estaremos Un poquito más tarde Jugando Un poquito de Fortnite O algo de Clash Royale Tanto aquí en YouTube Como en Twitch Chao ¿Cómo me ha ganado? ¿Eh?